Bienvenidos señores al segundo video del día de hoy, otro video doble doble partida del día de hoy Es el tercer episodio de bronce a maestro, completamente solo Y pues nada, espero que estas partidas las disfruten bastante como yo disfruté jugarlas Y recuerda que si quieres verme jugar estas partidas en directo, lo voy a estar haciendo todos los días de aquí hasta que empiece la temporada número 6 Y mi Twitch va a estar aquí en la descripción de este video Ya somos 32 mil personas en Twitch y estaría super padre crecer un poquito más por allá Así que si quieres ir a apoyarme te lo agradecería bastante Pues nada, recuerden que hoy les tengo una sorpresa muy importante Así que si pueden pasarte en punto de las 8 o 9 de la noche por Twitch en México Les voy a enseñar algo que todos conseguimos, que algunos ya vieron que publiqué en mi comunidad Pero la gente que está en Twitch será la primera que vea pues obviamente mi plaquita de 100k Porque pues la quiero compartir con la gente que está mucho más pendiente del canal Los amo a todos y espero disfruten esta partida, nos vemos Que la gente de SA de Latinoamérica se quejó Que porque yo no debía jugar ahí, que porque yo soy de NA O sea Uy le fallé todo No me cierres la poaja Ay wey Wey estoy joyísimo wey No wey, mi Bangalore me encierra bros Ven otro equipo Ven otro equipo No solo ¡Vamos, bro! Sabes que viene otro equipo ¡Vamos! No, ese güey tomó el portal Y toda la gente está allá, güey Sería una, pero, astro culiar Llevo esto, por cierto ¡Vamos! 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 No, cabrón ¡Estaba guardando esa kill! Lo que voy a intentar hacer es Intentar matar uno Ya que este está muerto El equipo mete algo de presión movies No el vario O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Niñén iiín El perquè ¡Gracias! 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 Todas las balas del mundo se las comió esa lifeline Dios mío santo Al final se puso machizo mi equipo, eh Al final como que agarró ahí Feeling, feeling, feeling No tienes bala, no tienes que armar Hablamos el malte La verga No tienes que armar 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 No, no te bajes por favor amor No, no se bajó chat Se bajó No tenía que bajarse para que yo pudiera ir por él GG's GG's chato Que buena Estaba matando a ese Eran las 3000 El 3000 de daño Que mala suerte chato